El corte, perfecto. Hoy Nicté cumple años y está poniendo las velas en su pastel. Mientras tanto, Iktan observa todo lo que hace. Nicté le pide a Iktan que ponga una vela, pero siguiendo el mismo orden. Iktan, pon la vela aquí. Iktan piensa y pone la vela. ¿De qué color debe ser la vela? ¿Amarilla o azul? ¿Qué piensan? Iktan toma la decisión de poner una vela amarilla. Nicté felicita a Iktan. Muy bien. Analicemos qué pasó en la mente de Iktan. Es lo que suponemos. Observo que las velas están separadas por color. Azules de un lado, amarillas del otro. Cortaré el pastel en dos partes. La parte amarilla tendrá velas amarillas y la otra, velas azules. Parte amarilla y parte azul. Nicté quiere una vela en esta posición. La posición está en la parte amarilla, entonces la vela debe ser amarilla. Muy bien, yo quería una vela amarilla ahí. Yay, lo hice muy bien. Bien, resumiendo lo que sucedió en fases. Al inicio, Iktan aprendió de Nicté observando sus decisiones. Aquí podemos observar que la disposición de las velas azules y amarillas representa la toma de decisiones que hizo Nicté. Esta posición de las velas representa la toma de decisiones de Nicté. Al observar Iktan esta toma de decisiones, pudo crear una división en el pastel. División azul y división amarilla. Esta división representa lo que aprendió Iktan de lo que observó. Es decir, esta parte azul y esta parte amarilla, de manera simplista, representa lo que Nicté, las decisiones que Nicté tomó. A esta etapa le llamaremos fase de aprendizaje. Luego, a Iktan se le pidió poner una nueva vela. Él recordó lo aprendido y tomó la decisión de que probablemente Nicté llevaría a cabo. Es decir, lo aprendido es regiones. Y dado una nueva muestra, una nueva observación, Iktan tuvo que recordar y simplemente es asociar. De tal forma de que esta nueva posición corresponde a la parte amarilla. Por lo tanto, debe ser una vela amarilla. Iktan hizo una predicción. A esto le llamamos frase predictiva. Nuestro objetivo en esta serie de videos es crear un Iktan artificial que aprenda de las observaciones y pueda tomar una decisión sin ayuda humana, usando su cerebro artificial. Es decir, el Iktan artificial va a observar, en este caso, las posiciones de las velas, los colores, este cerebro artificial va a dividir el pastel en partes azules y amarillas y cuando llegue una nueva observación o una nueva pregunta, si la posición corresponde a una vela amarilla o azul, el cerebro artificial puede ayudar a Iktan artificial a tomar esta decisión. Es decir, estamos creando algo artificial de algo natural.